La bienvenida a este escenario a Mariano Crisanto Menéndez. La bienvenida a este escenario a Mariano Crisanto Menéndez. La bienvenida a este escenario a Mariano Crisanto Menéndez. La bienvenida a este escenario a Mariano Crisanto Menéndez. La bienvenida a este escenario a Mariano Crisanto Menéndez. La bienvenida a este escenario a Mariano Crisanto Menéndez.